Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En el primer libro de Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel le insiste a este profeta que quieren un rey como las otras naciones. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? ¿Qué tenían las otras naciones que era tan llamativo para Israel? En otras palabras, ¿cuál es la historia detrás de la historia? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Un Pueblo, Dos Almas, aquí en Entre Semana. Bienvenido a Entre Semana. Estamos continuando con esta, ¿cómo lo llamaríamos? Un paréntesis en nuestra forma normal. Así es. De las cosas que dijimos es que queremos que estos episodios vayan de la mano con la serie de la iglesia. Así es que si eres de los que sigue el podcast, pero no te congregas con nosotros porque no estás geográficamente con nosotros, busca la serie de la iglesia, ya sea por Spotify o por YouTube y viceversa. A lo mejor hay gente de la iglesia que no escucha el podcast. Bueno, este domingo se van a dar cuenta de la necesidad de escuchar el episodio del día de hoy. Y una de las razones por la cual estamos haciendo esto, recuerdo, lo dije en el episodio anterior, pero lo vuelvo a decir, es que es necesario entender que todo esto tiene un contexto inmediato. Hoy justamente estaba escuchando otro podcast, yo soy adicto a los podcasts, y estaba escuchando un podcast donde preguntaron acerca de si esperaban que el Mesías naciera de virgen. Y citaron al pasaje de Isaías, que se cita mucho. Y el presentador dijo, bueno, la verdad es que si lo vemos en su contexto, tenemos que leerlo. Y no estaba diciendo que el Mesías iba a ser de virgen. O sea, hay una cierta aplicación que toma Mateo, pero hay también una aplicación inmediata que fue en el contexto de Isaías. Y si eso no lo entendemos, vamos a hacernos bolas. Y terminamos sacando textos fuera de contexto, no entendemos la narrativa general, y al final termina nuestra historia de la Biblia con un montón de agujeros negros. Y lo único que sé es que Jesús nació en Belén, murió en Jerusalén, y volverá en Apocalipsis, y se acabó. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora para poner cosas en su contexto es estudiando el pueblo de Israel. Cuando hacen esa transición de jueces a reyes, cómo se divide también el reino. Y por mucho tiempo van con dos reinos paralelos, hasta que llega el imperio de Asiria y toma el reino del norte, y después Babilonia toma el reino del sur. Esto es importante porque, a ver, casi todos, para no decir todos, los profetas hablan, el contexto inmediato de los profetas, siendo Isaías, Jeremías, Miqueas, ellos hablan a uno de estos reinos. Y las cosas que están sucediendo hay en ese contexto. Por lo tanto, si uno va a los libros proféticos y no entiendes este contexto, no se entiende absolutamente nada. Y el mensaje de los libros proféticos es muy profundo, muy práctico, muy actual, pero sin contexto no va al caso. Lalo hablaba en la presentación de la pregunta, o de la cuestión de primera de Samuel, capítulo 8. Cuando el pueblo le pide a Samuel, queremos un rey, como las demás naciones. Y dice ahí en el capítulo 8 que Dios, a través de Samuel, le dice, mira, si ustedes quieran un rey, esto es lo que va a suceder. Y verso 19 dice que el pueblo no quiso oír, sino queremos un rey, y que, como las demás naciones, que gobierne sobre nosotros, que salga delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es lo que tenemos en la narrativa bíblica. El pueblo de Israel mira alrededor y dice, queremos un rey como los demás, y es interesante que haga la guerra y hará nuestras guerras. Históricamente, ¿cuál sería la explicación, o sea, o la complementación histórica para entender qué tenían? Esas naciones que el pueblo de Israel estaba obstinado. O sea, Samuel les dice, mira, todo esto va a ser el rey. Y ellos dijeron, no queremos oír, queremos un rey como las demás naciones y que vaya por nosotros delante. Sí, yo creo que primero hay que tomar en cuenta una cosa. Y lo digo porque a la medida que te vas metiendo a esto, te vas encontrando con ciertas personas que dicen, no, que eso no es cierto, que eso nunca fue así, nunca fue asá. Cuando leemos la Biblia, lo tomamos como verídica en su original. Hay ciertas cosas donde quizás, a través de las traducciones, hay cosas que nosotros no entendemos del todo. Hay muchos manuscritos que tal vez algunos tuvieron algún error de número, lo que sea. Pero nosotros vamos a tomar la Biblia así como lo entendemos para sacar algunas conclusiones. Se supone que más o menos en 1400 a.C. es cuando sale el pueblo de Israel. Hay personas que dicen que podría haber sido, podría no haber sido. Hay un más menos ahí. Sí. El punto es que si ese es el caso, entonces este colapso que hablamos en el episodio pasado de la era de bronce, terminando la era de bronce, llega la invasión del pueblo del mar, como hablan, y termina de manera histórica la era de bronce. Eso está sucediendo más o menos en el tiempo de los reyes. En ese tiempo, el imperio egipcio va pasando por un cambio tremendo. Los eteos también es cuando ellos sufren su colapso. Ellos colapsan y nunca más se levantan, que era un imperio tan imponente y tan poderosa como la de Egipto. Ellos vivían más que nada en la zona de lo que es hoy en día Turquía. Y, por cierto, vamos a tener un mapa en la carpeta que compartimos en las notas, donde vamos a ver las delimitaciones de las tribus de Israel. Para que puedan entenderlo. Sí, porque mucho de esto va a ser muy abstracto. Si solamente nos estás escuchando, quizás no vas a aprovechar del todo. El punto es, ellos están viviendo ahora, cuando ellos piden un rey, están mirando los escombros de algunos imperios poderosísimos que fueron conquistados por un pueblo que posiblemente ahora está trayendo una tecnología muy superior, la tecnología del hierro. Y lo describe la Biblia. En el libro de jueces hay unos textos, no sé si los tienes ahí, que habla de eso, ¿no? Claro, cuando está describiendo la razón por la cual no conquistaron toda la tierra. Por ejemplo, en Jueces capítulo 1, versículo 19, dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Quiénes eran los que habitaban en los llanos? Los filisteos. El pueblo del mar. Dice, los cuales tenían carros errados. Entonces, ellos tenían la tecnología de hierro. Si vamos a capítulo 4, versículo 3, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová por aquel, tenían 900 carros errados. Y esto es el equivalente a la bomba atómica. Esto es la tecnología que va marcando un antes y después. Esto es lo que, si lo tienes, dominas. Si no lo tienes, vas a perder. De alguna forma, el pueblo de Israel, lo que le está diciendo a Samuel, en 1 Samuel capítulo 8, queremos un rey que haga la guerra es, queremos lo que tienen las otras naciones. Esa tecnología que ha arrasado en todas partes, que ellos la vivieron en carne propia. En la época de los jueces, al no poder expulsar a ciertos pueblos, como leímos recién en el capítulo 1, verso 19 de Jueces, de alguna forma está diciendo, queremos eso, queremos esa tecnología. Claro. Y además está la manera en que los pueblos alrededor y los imperios grandes en ese tiempo manejaban sus pueblos. Por ejemplo, en Egipto era una monarquía absoluta, en Asiria también monarquías absolutas, donde lo que el rey decía, se hacía. Es mucho más fácil la toma de decisiones, es mucho más fácil la formación de un ejército, es mucho más fácil la guerra. Decide una persona y se hace. Bueno, por ejemplo, Roma por mucho tiempo fue una república, antes de que llegara Julio César, y ellos se jactaban. Dicenían, nosotros no tenemos rey sobre nosotros. Pero había un puesto especial que se llama dictador. Y el dictador lo pusieron varias veces durante la República Romana para tratar con una amenaza. Cuando había crisis. Cuando había crisis, porque... O coincidencia de la historia. Suele pasar. Se repite la historia. Pero lo que sucedía era que cuando venía una amenaza desde afuera, muy grande, por ejemplo, el pueblo celta, llegaba y amenazaba a Roma, no podían reunir al Senado para tomar una decisión y votar y ver si iban a ir en esta dirección u otra. Entonces lo que hacían era que escogían una persona y lo llamaban dictador, porque él era el que dictaba. Y este dictador se suponía que tenía que tomar el puesto y después soltarlo. Funcionó con el primero. Después con los subsiguientes, entonces siempre la emergencia fue mayor. Yo creo que el último, antes de Julio César, él declaró que hubo una crisis constitucional. Créeme que después de Roma por dos mil años se ha repetido la historia. Le llaman hombre fuerte, estadista, un hombre de Estado, alguien que... un salvador. Claro. Bueno, pero mira al pueblo de Israel. Si tú ves el pueblo de Israel, en aquel entonces, cuando estaban bajo los jueces, siempre tenían un lío con los jueces. Claro. Viste que reclamaban uno que iban contra uno y que otro tribuno no les acompañó y que los dejaron solos. Sí. Si tú lees jueces capítulo 5, que es el cántico de Débora, dicen que esto es uno de los poemas más antiguos en hebreo que podemos encontrar. Y es básicamente una queja. Porque está diciendo, bueno, aquí derrotamos, primero derrotamos al ejército, pero no llegaron todos los tribunales. ¿Dónde estaba Dan? ¿Dónde estaba a quien más menciona? Creo que a Acer. ¿Dónde estaba? Y básicamente estaba diciendo, no llegaron a ayudarnos. Ahora, imagínate lo frustrante que habrá sido para el pueblo de Israel tratar de levantarse en contra de una amenaza existencial. Si ellos vieron la destrucción del Imperio Eteo, que se destruyó de tal forma que hasta hace 150 años descubrieron que existía, no sabían que existía. Entonces, este pueblo del mar llega y destruye completamente el Imperio del Norte, posiblemente con la ayuda de herramientas de hierro. La tecnología de aquel tiempo. Ellos están viendo y se sienten como, no sé, como los vecinos de Japón, después de que Estados Unidos tiró la bomba atómica. Es como que, ups. Te necesitamos. O vecino de Japón, Corea del Norte. No, un país insignificante, pero... Bueno, es interesante, Corea del Norte. Corea del Norte, la primera cosa que hizo era conseguir bombas atómicas. Y, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una situación diplomática donde si tienes bombas atómicas, entonces hay negociación. Llega el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso en cuanto a poder militar, a sentarse con el país más pobre del mundo, el líder de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque tiene bombas atómicas. Cualquier otro país, Libia, Irak, lo que sea, si no tenían bombas, yo mando mis ejércitos y punto. Y como lo hemos visto en la historia cercana. Sí. Pero lo mencionamos para que tengas una idea. O sea, porque muchas veces nosotros planteamos esta petición en 1 Samuel 8 como algo absurdo. Oye, ¿cómo puede ser si tenía la Jehová? Sí. Y hacen aplicaciones como que dicen, ay, vieron al mundo. Sí, pero... O sea, y ojo, no estamos justificando lo que hizo el pueblo de Israel. No, 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 para nada. Estamos tratando de comprenderlo en un contexto, no solamente narrativo bíblico, ¿no? Pero históricamente. Probablemente nosotros hubiésemos estado a la par que el pueblo de Israel diciendo, yo también quiero esa tecnología, yo también quiero esa forma de hacer las cosas. Queremos un rey, ¿no? Y eso explica mucho porque llega a ser obstinado. El verso 19 de 1 Samuel 8 es, no quisieron oír la voz de Samuel, no, habrá rey sobre nosotros. Sí queremos, sí o sí, a como dé lugar. Sí, sí, sí. Y de alguna forma, a lo mejor, vuelvo a repetir, no se justifica, pero es más que comprensible, entendiendo el contexto histórico, ¿no? Pensando en esto que hace el pueblo de Israel, que quieren que el hombre que vaya y haga nuestras guerras, es interesante que lo que sigue después de esto es el establecimiento de la monarquía, ¿no? Y lo dijimos en el episodio anterior, tres reyes gobiernan sobre todo el terreno de, cuando llamamos Israel aquí en esta parte del Reino Unido, ahí lo van a ver en el mapa, incluye todo de, se decía, de Dan a Berceba, ¿no? Toda la extensión del terreno, y ahí hay tres reyes, Saúl, David y Salomón. Es interesante que Saúl fue un hombre de guerra. Claro. O sea, lo que sucede, a contar de acá, es el desarrollo en la narrativa bíblica del rey que va adelante con el ejército. Lo que vimos, por ejemplo, en el libro de Josué, fue el pueblo conquistando una ciudad de la más antigua de la historia, Jericó, bajo las herramientas, entre comillas, de Dios. Era el pueblo. Ahora, llegamos acá, y ya no es el pueblo haciendo conquista, no es el pueblo dependiendo de Dios, como en Josué capítulo 6, si no me equivoco, es la caída de Jericó, sino ahora es confiando en lo que hace Saúl. O sea, al final, lo que ellos pidieron, se hizo realidad, y terminaron imitando a las otras naciones en lo que hacían. Fíjate, hay un texto ahí en 1 Samuel, verso 14, perdón, capítulo, sí, capítulo 14, verso 47, dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra, ¿ves? A todos sus enemigos en de alrededor. Es interesante que dice sus enemigos. Sí, lo dice del pueblo. Pero es Saúl, mira qué interesante, Saúl hizo guerra, y dice que hizo en todas las direcciones, mencionar, contra los hijos de Moab, Amón, Edom, Sur, Soba, Filisteos, hacia el mar Mediterráneo, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. O sea, eso hacía que la figura del rey, ¿no?, se volviese más institucional, más fuerte, ¿no?, y lo que le sigue es David. Y lo que sucede también, es que Saúl, como el monarca, podía castigar a las personas que no llegaban, para presentarse ante el rey. Si se acuerdan, el primer acto de Saúl, cuando él pelea contra quienes eran. Creo que eran Amalecitas. Los Amalecitas, ¿no? Los Amonitas, capítulo 11, los Amonitas. Hubo un pueblo que no le acompañó, y la primera cosa que hace, es que él castiga a esa tribu. Compara eso con jueces, capítulo 5. Que lo dejaron solo. Lo dejaron solo, y el único recurso que tenía Débora, era quejarse, y decir, ¿qué pasa? No llegaron. Ahora, el rey podía castigar a la tribu que no llegaba. Entonces, nosotros tenemos una concentración de poder, y ahora, están empezando a hacer las cosas como las demás naciones. Cuando llegamos a David, todavía no están como las demás naciones, porque es, bueno, en realidad es bajo el reinado de Saúl, donde dice, está ese pasaje que dice que no tenían ningún herrero, para que pudiera afilar las cosas, que solamente él y Jonatán tenían espadas. Entonces, todavía eran, estaban en transición. Adoptando la tecnología. Pero ya con David, ya con David la cosa cambia. Y por eso David es reconocido como el hombre de guerra. Y algunos piensan que fue en el tiempo en que David estuvo con el rey, un rey de los filisteos, que se hizo hasta, mano derecha del rey, que él va agarrando la tecnología y se lo trae a Israel. Porque después de ahí ya no se escucha de esas carencias. Entonces, todo esto se tiene que entender dentro de un contexto tecnológico, dentro de cambios de sociedad. Sí, sí, sí. Y eso nos va dando luz acerca de cómo es que estas decisiones se van tomando, ¿no? Viste que se dice de David, hombre de guerra, que derramó mucha sangre. Sí. Claro. Ya tenían la tecnología, ya la habían apropiado y empezó a extender territorio y según la escritura se dice que Salomón, su hijo, fue el que alcanzó mayor extensión. Lo interesante es que él simplemente administró el trabajo que hizo su papá. Claro. A través de alianzas políticas extendió al sur, hacia el límite con Egipto. Vemos ahí en primera de Samuel, capítulo 3, que hace alianza porque se casa con la hija de Faraón y extiende por el norte hasta el Éufrates. O sea, y todo a través de alianzas políticas. Ahora, imagínate eso. Egipto, que tradicionalmente tenían como provincia Canaán, ahí entraban, salían, tenían un montón de reyes súbditos a Egipto. Se han estudiado cartas que estos reyes cananeos han enviado a Faraón y dicen cosas como padre mío, me postro ante ti, todo ese tipo de cosas. Ahora tienes el rey de esa zona, Salomón, entrando en alianza con Faraón, casándose con su hija. Ahora, eso seguro quitó un montón de presión de encima de Salomón y él pudo empezar a enfocarse en todas las otras naciones a su alrededor. Y si tenía ya el apoyo de Egipto, pues se le hacía mucho más fácil. Hace alianza con Irán, rey de tiro. Claro. Y fíjate, el hombre fuerte otra vez. Quizás hay algo que a mí me llama la atención tratando de, bueno, cómo todo este contexto histórico que explica este deseo de queremos ser como las demás naciones. Creo que hay una lección muy importante aquí porque pienso en esa búsqueda constante de los pueblos en cualquier época de tiempo, del hombre fuerte y la iglesia no se ha visto, o sea, no ha sido exenta de esa situación. La búsqueda del hombre fuerte, el estadista, el tipo que va delante de nosotros, que ahí va. Y mira, mira qué interesante porque Primera de Reyes capítulo 4, verso 20, el reino de Salomón, dice, Judá e Israel, claro, lo mencionan por separado porque se escribe después, ¿no? Pero están diciendo, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. O sea, estaban juntos. Sí. ¿Ok? Pero sabemos cómo sigue la historia después. eran muchos, como la arena que está junto al mar, dice, comiendo. Había una, ¿cómo diríamos? Una paz política, paz militar, había una confianza económica, si no tienes conflicto con las naciones vecinas, tu economía prospera, hay alianza, vendes tus productos, compras los productos, diríamos que hay un momento de paz, nuestro hombre fuerte se llama Salomón, ¿no? Sin comentario, ¿no? Paz. Pero eso no redundó necesariamente en un fortalecimiento espiritual de la nación, ¿no? Y creo que esa lección no la podemos dejar de pasar, porque claro, uno diría así, quisieron ser como las demás naciones, claro, pero quisieron ser como las demás naciones, entendemos el contexto histórico, entendemos el contexto tecnológico, militar, termina afectando espiritualmente. Totalmente. Y como muchas veces nosotros eso es lo que queremos, lo queremos a nivel político, queremos un presidente que solucione todos los problemas de nuestro país, queremos un gobernador que solucione todos los problemas de nuestro estado, queremos un alcalde que solucione todos los problemas de nuestro municipio, y nos olvidamos que partimos por nosotros, detrás de la búsqueda de ese hombre fuerte está la evasión de mi responsabilidad, la iniciativa propia de decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi situación en donde estoy? ¿Qué puedo sumar? Y creo que eso aún, como dijimos recién, permea la iglesia, y eso es preocupante, porque prefiero el hombre fuerte en la iglesia que estudie la palabra por mí. El hombre fuerte que ore por mí a Dios, que abra los ministerios, que me diga qué hacer, que me dé la palabra profética, que me dé el consejo que necesito, y esa búsqueda al final, primera de Samuel capítulo 8, lamentablemente lo vemos en la historia de cada nación hasta el día de hoy, y lamentablemente lo vemos en la historia de muchas iglesias. Esperemos que no sea nuestro caso. Claro. No busquen al hombre fuerte, por favor. Sin embargo, creo que es importante también ver por qué y cuáles son las razones por las cuales se hace atractivo tanto el pueblo de Israel como nosotros ese hombre fuerte, y entender a través de la historia cuáles son los peligros de tener un hombre fuerte. Algunas cosas que lo vamos a ver la próxima semana, hay un solo punto de quiebre, lo que antes tal vez sería una disputa entre tribus, ahora es una cosa que crea dos reinos. Hay una influencia que para bien o para mal va llevando el ritmo de todo el pueblo. ¿Cuántas personas fueron detrás de dioses ajenos? Porque, bueno, por lo menos está Salomón haciéndolo. Si Salomón lo hace, debe estar bien. Que queda para nosotros. cuando tal vez antes sería un problema en una tribu y después no, pero la otra tribu no está haciendo nada de eso. Entonces, yo creo que es importante entender de que estas decisiones en su contexto, en su momento, siempre parecen lógicos. Pero Dios tiene una manera de buscar a aquellos que de manera hasta ilógica confía en Él. Totalmente, de acuerdo. lo vimos en el tiempo de los jueces con Gedeón diciendo, no, 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 yo creo menos personas, menos personas, menos personas. Vamos al libro de Josué con la conquista de Jericó ilógico. Ilógico, totalmente ilógico. Si tienes a estos pueblos a tu alrededor que están concentrando poder, concentrando poder, no es lógico mantener esa confederación de tribus. Se necesita un hombre fuerte, pero Dios les advierte y les muestra no se quitan los ojos de mí porque esto y esto y esto y esto va a suceder y lo que ellos pidieron terminó siendo parte de su caída. Así que, bueno, vamos a continuar la próxima semana con la línea de tiempo y viendo cómo fue esa ruptura de un reino lo que sucede es que se debía el reino pero hay que ver cuándo empezó la grieta. Así que, nos vemos el próximo jueves pero escuchen el domingo porque así van a poder entender porque acabamos de jueves a domingo de domingo a jueves y esto sigue. Bien, nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.